Dirigentes del transporte de carga en Nicaragua han hecho saber a las autoridades de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana que el estudio de tiempos de despacho en aduanas no está dando los resultados integrales de agilización en los puestos fronterizos. Como presidente de FECATRAN, que actualmente lo soy, ya se hizo una nota contestándoles a ellos que esos tiempos, lo que están haciendo, es un espejo y es un engaño y es una mentira a la sociedad centroamericana. Porque las antenas que van a utilizar para medir estos tiempos, solo miden el tiempo cuando entra por una aguja y sale por la otra aguja en el lugar aduanero. Pero las filas que hacen los camiones, que pueden dilatar 24, 8 horas, 10 horas, 12 horas o hasta 48 horas y en algunos casos hasta 72 horas, esos tiempos no son medidos por ninguna antena. Es más, eso es un proyecto financiado por la Comunidad Económica Europea y más bien estamos notificando nosotros que lo que se está haciendo es justificando los fondos pero más allá de justificar los fondos no existe una respuesta a la facilitación del comercio que es lo que se necesita a nivel regional para eliminar esos tiempos, para no tener atrasos y tengamos una mayor circulación en nuestra región. Por otro lado, Altamirano se pronunció sobre las alzas constantes en el precio de los combustibles que está generando desestabilización en los contratos por el traslado de las mercancías. A veces resulta más fácil ir a traer un contenedor a Puerto Limón, a Puerto Cortés que ir a Corinto que está a 150 kilómetros de nuestra capital. Entonces todas estas cosas tienen que ver con eso porque he estado en Corinto y ahí me he dado cuenta que hay necesidad de camiones pero las transnacionales no tienen ese servicio porque no revisan bien las tarifas de transporte y eso no va a caminar si ellos no lo revisan, si no lo actualizan y si no se llega a una negociación correcta. Estamos intentando siempre al sector privado como al sector de gobierno a buscarle solución. La alza de los combustibles significa alza en los viajes de transporte y alza en los productos a nivel nacional. Eso tiene que ver con la competitividad de nuestros productos y de nuestros servicios a nivel nacional e internacional. Entre más nos disparamos tenemos menos posibilidades de estar exportando e importando productos para nuestro país y obviamente eso va a afectar la economía nacional. Marcos Medina, Noticias 12.